Actriz colombiana terminó vendiendo zapatos. Se trata de Cristina Campuzano que desde hace algún tiempo está trabajando entre Colombia y México y no solamente presentando casting para televisión. Yo todo el tiempo estoy mirando qué hago, por dónde genero ingresos y dije voy a empezar con mi negocio de botas y me ha ido Reggio, fue la explicación que dio la artista ante las cámaras del programa Lo Sé Todo. Cuando la periodista del medio le pidió que explicara más al respecto, ella aseguró que esto lo estaba haciendo en alianza con un diseñador del país azteca. Son botas que estoy diseñando con un talabartero quien diseña diferentes artículos con cuero mexicano, esto lo estoy trayendo a Bogotá y también estoy vendiendo en México, agregó. Según explicó Campuzano, la idea surgió luego de que ella comprara unas botas en México y éstas fueran el hit, sobre todo entre los hombres. En cuanto a su carrera como actriz, la bogotana dijo que está casteando en ambos lugares, México y Colombia, pero también aseveró que le ha ido muy bien con su nuevo negocio, incluso se preguntó ante cámaras, ¿será que voy a terminar de zapatera? Hasta pronto.